¿Qué es la Universidad de San Marcos? Se puede resumir la complejidad del país, no solamente porque Braise Echenique lo señala así, sino porque frente a lo señalado por los señores rectores de las universidades agraria La Molina, la Universidad Nacional de Ingeniería, así como la Universidad Federico Villarreal, con quienes coincidimos plenamente, señalar en primer lugar que coincidimos con lo dicho, no obstante también es preciso señalar lo siguiente. El artículo primero de la ley universitaria señala que el objetivo de la ley es mejorar la calidad educativa. Esto implica definitivamente que hay que mirar a la universidad en sus tres roles fundamentales. Uno sin duda es la creación del conocimiento, otro es la formación profesional y la docencia, por tanto, y otro la responsabilidad social. En ese contexto, nos vemos tremendamente sorprendidos. Nosotros veníamos a conversar de la necesidad de modificar el artículo 84, que por cierto, nos está generando a todas las universidades, pero particularmente a las más antiguas y en el caso nuestro, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 466 años, Universidad Decana de América, tiene alrededor de 2.000 profesores, de 3.000 profesores que están con esta disposición saliendo de la universidad. Entonces nos preguntamos, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuándo, señor congresista, se dice? Dentro de la resolución del Consejo Directivo 34 de SUNEDU, se dice en el segundo, considerando, que la ley del Poder Ejecutivo, que según la ley del Poder Ejecutivo, los organismos técnicos especializados, como ellos, cuentan con funciones para planificar, supervisar, ejecutar, controlar las políticas del Estado y las políticas de largo plazo. Entonces dice, como aquellas vinculadas con la educación superior universitaria. En el siguiente párrafo, dice con precisión, que SUNEDU es la autoridad central de supervisar la calidad del servicio educativo universitario. Y nos preguntamos, ¿cuándo la primera disposición de esta norma señala, la primera disposición transitoria de la ley universitaria, señala que tenemos un periodo para poder adecuarnos a la ley? Y nos da además cinco años, nos preguntamos, nos preguntamos, ¿qué está ocurriendo? ¿Están supervisando la calidad cuando pretenden sacarnos casi a 2.000 profesores, en el caso de la Universidad de San Marcos y en el resto de las universidades públicas del país? Solo dos explicaciones que podrían caber cuando estamos observando que, ya en el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tenemos 118 profesores que han salido ya de la universidad, producto del mandato de la ley y el retiro progresivo en el marco de la adecuación que establece el estatuto. Entonces nos preguntamos, como ya ocurre, muchos de nuestros profesores, si no el 90% de los profesores o más, están ya fortaleciendo la universidad privada. ¿Habrá algún particular interés? Pero más allá de eso, supervisar la calidad tiene que ver con la edad en la docencia universitaria. Cuando hoy día asistimos, creo, a tiempos en los cuales a los 70 años las personas estamos en pleno uso de nuestras capacidades como si tuviéramos 40 años. Y eso tiene que ver también con toda seguridad con el tema de la expectativa de vida y cómo está expresando esto en los últimos años el crecimiento y la edad en el país. Entonces realmente, igualmente, nos sentimos tremendamente conmovidos cuando vemos que hablan del servicio y del servicio educativo. Entonces ellos dicen como antecedentes que el ejercicio, en el ejercicio de sus competencias, disub, que es una de sus direcciones, debe tener las herramientas para supervisar el cumplimiento del artículo 84. Sería muy importante para nosotros que hubieran establecido criterios para evaluar la calidad educativa. Y esos no son indicadores ni criterios para evaluar la calidad educativa, sino para retirar a los profesores que están, como en el caso de la universidad. Ocurre que en San Marcos estaríamos totalmente desestabilizados porque tenemos en este año, tendríamos bajo estas normas, el retiro de nuestro vicerrector de investigación. Un hombre cuyas calificaciones y cuyo aporte al país no tiene ningún cuestionamiento, sino por el contrario, tiene muchos aportes. Mucho más aún cuando tenemos que decir, señor congresista, muy apenados tenemos que decir lo siguiente. Tenemos que decir que nosotros venimos de 4.300 metros sobre el nivel del mar en Maranganí, en donde uno de los grandes realmente científicos que aportó al mejoramiento de las alpacas, tanto en carne como en lana, hoy día quiere ser retirado de la forma en que está pretendiendo esta norma. Nos referimos al doctor Felipe San Martín. Del mismo modo a nuestro rector, que durante el ejercicio de su periodo termina un año antes por razones de edad. Esto desestabiliza totalmente a la universidad. Realmente, ¿a dónde queremos llegar con esto que ha planteado Azunel? Nos volvemos a preguntar. Y finalmente, señor congresista, hay mucho que decir de esta norma, solamente decirle lo siguiente. La presencia nuestra como San Marcos tiene que ver no solamente con el tema de desestabilización, sino que este organismo, preocupado por la calidad, debería preocuparse también por ser una voz que sea escuchada para que la universidad pública tenga el presupuesto correspondiente. La universidad de San Marcos financia su presupuesto en un 51% para el funcionamiento. Y nos preguntamos, ¿pública? ¿Hay un abandono progresivo de esto? Y entonces, en ese orden de ideas, solamente, señor congresista, nuestro pedido, muy sincero, reconociendo en usted un académico también, pedirle, en principio, la modificación del artículo. Bueno, hoy, debería empezar a discutirse frente a una agresión contra la autonomía que está consagrada, la autonomía universitaria que está consagrada en el artículo 18 de la Constitución Política. Y están, y el artículo 18 señala claramente que, y vinculante, por tanto, constitucional, claramente que la universidad se rige por la ley universitaria y se rige por el estatuto. Quiere decir con estas normas que el estatuto, una norma de menor jerarquía, porque la Constitución no le da ninguna facultad. Entonces, quiere decir que una norma de menor jerarquía, es decir, una resolución, una resolución, una resolución del Consejo Directivo puede ser superior a un estatuto que es vinculante constitucional porque así lo manda el artículo 18 es la pregunta. Y entonces, todos los estatutos que como en el caso de la Universidad Nacional Agraria que acaba de señalar el señor rector, el doctor Flores, ellos han previsto que a partir del 2019 para poder adecuarse y en el caso nuestro progresivo quiere decir que ya no sirve para nada. Es decir, en estos momentos vamos a ser sujetos de sanciones en cantidad. Entonces, realmente estamos sumamente preocupados y por ello invocamos realmente como universidad a poder discutirse y aprobar la modificación del artículo 84 y otros que seguro tendremos como lo señalado por los antecesores y particularmente el rector de la Universidad Federico Villarreal. y un tema final señor congresista evidentemente compartiendo el tema de la homologación y compartiendo también el tema del penoso retiro que tendrían nuestros casi dos mil docentes que le han entregado a este país lo mejor de sí como es el caso nuestro que ya estamos muy próximos a esa edad. Es evidente señor congresista que también la ley olvidó un tema que le corresponde como derecho a todo servidor público y es que cuando cumple 25 años y 30 años tiene el derecho a tener una remuneración por los 25 años y por los 30 de hecho que no ha considerado la ley y que por supuesto solicitamos a su despacho pueda ser considerado. Muchas gracias. En primer lugar me sorprende que la señora Lorena Macías firme un documento como el que ha aparecido ayer en el diario El Peruano ayer 28 de septiembre en el cual va directamente en contra del proceso de consenso que se está llevando en el Congreso de la República alrededor de modificar el artículo respectivo del 84 para incrementar el límite de cese de la edad de los profesores de 70 a 75 años En segundo lugar el carácter conflictivo de este dispositivo que va a generarle un gran problema al gobierno desde el momento de que tal y como he recibido llamadas telefónicas y comunicaciones muchas universidades a nivel nacional están preparando sus respectivos documentos de amparo pues van a generar grave problemática en lo que significa el propio magisterio la docencia las enseñanzas en las universidades públicas en tercer lugar la señora Lorena Macías desconoce la complejidad de la universidad pública lo desconoce completamente y por lo tanto desde mi punto de vista no está a la altura de un cargo como el de presidente del consejo directivo de la SUNED pues permanentemente se está llamando al diálogo para incrementar este límite de edad y sale este dispositivo que todavía exige que la alta dirección de la universidad pública cese seis meses antes ¿a qué se está jugando? ¿acaso se busca beneficiar algún grupo que pretende tomar la dirección de las universidades públicas? ¿acaso se quiere ir en contra del consenso que se está buscando en este congreso de la república? ¿acaso se quiere liquidar a la universidad pública generando dispositivos como este? yo le anuncio señores rectores que tienen en mí a un aliado pues soy hijo de la universidad pública conozco las complejidades y sé perfectamente la gran labor que vienen haciendo muchos docentes que superan los 70 años la señora Lorena Macías no conoce lo que significa una docencia dedicada mística un apostolado que hacen muchas personas superior a los 70 años y este dispositivo tiene nombre y apellido y nos vamos a encargar de averiguar a quién quiere beneficiar en las distintas universidades porque esto no es casual sabiendo de que en estos momentos existe un proceso de consenso en el congreso de la república para elevar la edad de los docentes de 70 a 75 años a este dispositivo perverso que afecta la autonomía de la universidad pública y que sobre todo está buscando su colapso desde el momento de que miles de profesores van a tener que salir a las calles yo me comprometo señores rectores a conversar con el señor ministro de educación sobre este tema y hablar también con la presidenta de la comisión de educación para invitar a la señora Lorena Macías al ámbito de la comisión de educación para que nos señale cuál es el sustento técnico para pedir elecciones anticipadas en dónde está el sustento técnico eso es absolutamente político que con seis meses de anticipación se proceda a cambiar a las diversas autoridades porque en el horizonte tienen los 70 años esto obedece a un propósito político y la SUNEDU no es un ente político es un ente académico que busca incrementar el nivel de la calidad de la universidad y desde el momento que se meten los procesos electorales buscando elecciones anticipadas seis meses antes se demuestra de que acá hay un propósito político que afecta directamente la buena marcha de la universidad pública yo no quisiera finalizar esta sesión sin antes comunicarles que el suscrito tuvo oportunidad de hablar con el presidente de la república el doctor Pedro Pablo Kuczynski el cual se manifestó de manera informal porque fue en el ámbito de una conversación con otros parlamentarios a favor de discutir el tema de la edad de 70 a 75 años manifestó su plena predisposición por eso me parece realmente impresionante sorprendente que la señora Lorena Macías esté sacando este dispositivo sabiendo a través de los medios de comunicación y sabiendo de que en este congreso se viene discutiendo la posibilidad de ampliar ese periodo sacar de una manera realmente abrupta un documento que lo que está buscando son elecciones anticipadas porque hay que decirlo con absoluta claridad el sentido de esta normatividad la resolución del consejo directivo 034 2017 de la SUNEDU lo que busca son elecciones anticipadas así de simple todo lo demás adorna el objetivo de fondo buscar elecciones anticipadas para sacar aquellos rectores que en estos momentos están haciendo una buena labor en la universidad pública entonces vamos a averiguar el nombre propio que hay detrás de esta disposición de corte de corte ¡Gracias!